Esto es un vals, o sea, un baile de salón del siglo XVIII que bailaban los aristócratas de Viena en sus fiestas. Y no solo de Viena, también de Alemania y de otros países de toda Europa. Entonces, esto es un vals y un vals es una danza europea. Pero este vals fue compuesto por un mexicano, José Juventino Policarpo Rosas Cadena, a quien desde ahora vamos a llamar Juventino Rosas. Nació en Santa Cruz, en Guanajuato, en 1868 y desde que estaba en la barriga de la mamá ya tenía un violín esperando. Los Rosas eran la banda más prestigiosa del pueblo y todos los integrantes de esa familia tocaban algún instrumento. El papá tocaba el arpa, el hermano Juan tocaba guitarra y la hermana, Patrocinia, cantaba. Les faltaba solo un instrumento que hiciera melodías. Así que cuando el papá supo que doña Paula, la mamá estaba embarazada otra vez, dijo A este le compró un violín. El riesgo era tremendo, porque donde el niño saliera con oído de artillero, todo se iba al carajo. Pero estuvieron de buenas y el muchachito resultó un genio. Comenzó a tocar con los hermanos desde muy chiquito y la banda de los Rosas, que en realidad se llamaba Los Elvira, se volvió la más importante de todo el pueblo. Por las noches se iban a las cantinas o a las fiestas y en las madrugadas trabajaban llevando serenatas a todos los enamorados. Todo iba de maravilla hasta que una vez, en una de esas serenatas, la amada no quiso asomarse por la ventana y el pretendiente, que estaba borracho, comenzó a echarle la culpa a los músicos. Se armó una pelea que acabó a balazos y el papá y el hermano de Juventino resultaron muertos. Juventino Rosas tenía 12 años y quedó como el único hombre de esa familia, así que siguiendo las normas de finales de 1800 tenía que hacerse cargo de la mamá y de la hermana. Claro, las mujeres solo eran para cuidar la casa y tener hijos. No le quedó más que comenzar a tocar violín solo en la calle y pedirle plata a todos los que iban pasando por ahí. Un día lo escuchó un señor dueño de varias licoreras y decidió volverse su mecenas. Lo inscribió en el Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México y ahí Juventino Rosas recibió clases de solfeo, de teoría, de orquestación. No estuvo mucho tiempo porque era un rebelde completo, pero con esas bases se volvió compositor. Y no cualquier compositor, uno muy bueno que estaba a la altura de los compositores educados en Europa. Su obra más conocida es este vals que se llama Sobre las olas y que seguramente le suena por allá en algún rincón de la memoria porque es que sale en la mitad de las películas mexicanas y la ponen de fondo en todos los doblajes de inglés español. La historia dice que Juventino Rosas estaba enamorado de una mujer que se llamaba María Carvajal y que iba todas las tardes a la barro para el río. Él siempre se sentaba en una piedra a acompañarla desde lejos sin que ella se diera cuenta. Ya sabemos que todos los amores son un poquito tóxicos. Y una de esas tardes, en 1885, le compuso Sobre las olas, en su violín y sin letra. Pero luego muchos otros músicos escribieron versos para acompañar a esa melodía. La versión más conocida es esta de Pedro Infante. Yo soy Laura Galindo M. y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias.